Bienvenidos a la Escuela Primaria St. Anthony Park, soy la directora Karen Duke y les voy a contar un poco sobre nuestra escuela. St. Anthony Park es una escuela nacional Blue Vibon de excelencia. Tenemos una larga trayectoria de riguros educación académica y programas de enriquecimiento de alta calidad. En 2018 nuestro edificio fue completamente remodelado y expandido para crear hermosos espacios de aprendizaje flexibles y llenos de luz para cada uno de nuestros 550 estudiantes. Desde el primer día de Jardín de Infantes haremos que la transición de sus hijos a la escuela primaria sea divertida y atractiva. Nuestro equipo de Jardín de Infantes se enfocará en conocer las fortalezas de los estudiantes y construir una comunidad de aprendizaje y enseñar hábitos y rutinas escolares. Nuestros maestros de Jardín de Infantes altamente experimentados y capacitados enseñan un plan de estudios basado en aprendizajes y descubrimientos activos con gran parte del día dedicado al trabajo central, instrucción en grupos pequeños y actividades de aprendizaje independiente. St. Anthony Park es un lugar tranquilo y acogedor para toda la comunidad. Los niños se sienten seguros para experimentar y aprender y cometer errores y crecer a partir de ellos. Los niños son conocidos y reconocidos por su autenticidad y hay muchos adultos con quienes se establecen fuertes conexiones. Especialistas en ciencia, educación física, arte y música inspiran a los estudiantes más allá de sus clases básicas. Nuestra increíble asociación escolar de St. Anthony Park ayuda a proporcionar enriquecimiento a través de excursiones, residencias de artistas, conciertos, eventos comunitarios, materiales y equipos, biblioteca y nuestro bosque escolar y muchas otras actividades durante y después de la escuela. La Feria de Ciencias Anual y las Noches de Ciencia en Familia son los favoritos de toda la comunidad. Cientos de voluntarios trabajan con nosotros durante todo el año, proporcionan tutoría, recaudan fondos y organizan eventos especiales como el Festival de Otoño, Arte de Aventura, Club de Zarreras, Día de Pista y Campo y el Popular Carnaval de Primavera que tiene más de 50 años. Nuestra instrucción académica es de primer nivel y nuestros estudiantes habitualmente obtienen puntuaciones altas sobre evaluaciones estandarizadas. El personal capacitado y atento diferencia las actividades de aprendizaje para proporcionar el nivel adecuado de desafío y apoyo para que nuestros estudiantes cumplan y superen los estándares. Mientras desafiamos a nuestros estudiantes lo hacemos durante un día salpicado de risas, muchas tradiciones y un fuerte sentido de pertenencia a un grupo muy especial. El conocimiento social y emocional es igual de importante para nosotros como académicos. Nuestra diversidad es una de nuestras mayores fortalezas. Leemos libros y hablamos con los niños durante todo el año sobre respetar todos los diferentes orígenes y perspectivas. Nos esforzamos todos los días por hacer de St. Anthony Park una comunidad de aprendizaje antirracista donde todos son vistos, acogidos y celebrados por quienes son. La experiencia de sus hijos en St. Anthony Park incluirá un edificio bellamente renovado con espacios de aprendizaje flexibles y llenos de luz. Especialistas en ciencias, educación física, arte y música inspiran a los estudiantes más allá de sus clases básicas. Un cuerpo estudiantil diverso con más de 20 lenguas maternas, familias y miembros de la comunidad activos y solidarios, excursiones, residencias de artistas, conciertos y nuestro bosque escolar y muchas otras actividades durante y después de la escuela. También ofrecemos un día extendido para aprendizaje o EBL, incluida la banda para los grados cuarto y quinto. Cuidado después de la escuela, Discovery Club, basado en tarifas y programas extracurriculares de educación comunitaria en lenguas extranjeras, artes, ciencias y tecnología. Gracias por tomarte el tiempo para aprender sobre St. Anthony Park. Esperamos darle la bienvenida a nuestra escuela. Visite spps.org barra St. Anthony o visite spps.org barra apply para obtener más información.